¿El plan lo que desgruta o qué te pasa? Ay, ya, por favor, mamá, no empieces a regañarme porque no estoy de humor. Ay, ahorita no, pero ¿qué tal hace rato? Te fuiste a revoltar con... Sí, pero no pasó nada. Pues nada de nada, mamá. Adolfo no me hizo nada, nada, nada. Ay, pues qué buena. Nunca me entiendes, mamá. Adolfo no me hizo nada. Oscar no me hace nada. ¿Sabes qué significa? Es que algo pasó. Ay, mamá, pero ¿qué quieres? La que tiene un problema soy yo, mamá.